bienvenido a adaptado que bueno que están por ahí lo primero que tengo que decirte es que no no puedo decirlo yo tiene que decirle el dueño de esa vaina bienvenido adaptado y pasamos micrófonos a iván rosó gracias gracias a muel señores gracias por mantener contacto con nosotros inadaptado suscríbase comente y comparta pero sobre todo disfrute nuestro contenido bienvenidos en el día de hoy acompañado de un saco de gente que tienen pila de cotorra que son sacos divertidos y decidimos hacer esta tertulia este show porque hay que agarrar los chiquitos ahora porque si no se nos va de las manos y hay que pagarles para que no es una entrevista o que se junte con nosotros o por ejemplo ya claro mira bebé romo ya un programa con él ya uno lo consigue porque él está o con los muchachones o con daiver o con carlos durán yo no sé dónde más la vaina es el romo me lo están dando esa gente no déjese de eso la vaina es que está arranqueado dentro de los los influencers de santo domingo dando calambre en redes sociales de verdad hay que decirlo ahora es neivero aunque sea blanco es neivero y parido en este estudio el señor dominican blanco el único blanco que se le ha metido a ellos ellos creen que yo soy de ellos por eso que me aceptan maldito tráfuga tú lo que eres un tráfuga ellos lo saben ellos lo saben ellos lo saben qué tenemos qué tenemos qué tenemos no loco queremos hablar contigo saber de ti informar a la gente quién es dominican blom de dónde nació las preguntas que le hacen en los preguntas que nadie me la ha hecho por cierto y nadie sabe dónde la gente cree que yo nací siendo dominican blom y ya en serio que se apiadora es lo que la gente se cayeron una etapa pero hay un proceso hay un proceso que manuel florian en los controles lo conoce bien la primera pregunta cuánta entrevista tú llevas que me hicieron a mí entrevista primera primera entrevista de dominican blom hay que ponerlo así atención manuel lo controles titúlalo primera entrevista dominican blom y lo ponen grandes negritas porque porque luego él agarra y hace una entrevista por ahí en guachifori verdad y uno no sale reconocido para que por lo menos no caigan par de like de él de eso es la que sí y del coro y del coro de él por ahí atrás normalito quién es dominican blom bueno dominican blom es de neiva como tú dijiste verdad un chamaquito que realmente yo no pensaba que iba a hacer esto yo terminé haciendo contenido por yo digo que a mí me siguen por mis formas de ser porque el contenido que yo hago es ser dominican blom empecé mi instagram personal subiendo historias un poco frescas de preguntas por alguna extraña razón no sé si es que yo tengo la cara de pocos hablador pero la gente confía en mí entonces yo reforce eso no te conoces exactamente no yo reforce eso por ejemplo a veces ustedes los tigres me tiran dame el instagram de la que dijo es y yo no se lo doy entonces ahí la gente entendió que yo me lo tomé en serio una noche en la lira tomando romo si por la liga que surgió todo carlos rosado y edu al edu al hijo de molleto ya en neiva que el nivelo lo conoce me dijo pero hazte una página porque total ya tú estás haciendo contenido en tu vida hice una página que fue realmente un desahogo porque yo estaba recién dejado en ese entonces estaba mal de amores todo surgió de ahí nació del dolor la realidad es la realidad es que todo surgió por un mal de amor esa época donde el hombre se pone bebedor de romo se pone charlatán entonces en ese momento de ansiosidad yo dije ya me empecé a hablar con la gente o sea eso eso que tú saca es tú ese odio era ese odio esa maldita desgracidad no 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 a ella porque es una niña buena donde quiera que esté no a ella si no mi vida cambió después de ella yo conocí ciertas cosas en la vida en el mundo que yo no conocía o por ejemplo cuál es cuál es el opio no 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 te ha tirado cuántas veces te ha tirado diciendo oh después de mí ella no quiere saber de mí qué fue lo que le hiciste nada yo creo que fue por no hacerle nada ahora yo quiero saber dominican blon la línea de tu contenido en qué radica cuál es el nicho del contenido que tú haces de lo que tú le ofrece a tu público mira realmente yo lo que considero que yo hago es decir lo que todo el mundo piensa pero no sabe o no se atreve a decir la mayoría de las veces no sabe cómo decirlo porque yo creo que si a mí me preguntaban cuál es mi fuerte es el arte de la palabra lo que nosotros llamamos la labia yo mando la palabra y la expresión entonces a veces digo ideas que tú tienes de una manera muy clara y tú cuando el vídeo dices diablo eso lo pensaba yo hace mucho y ahí conecto a bueno eso pero mira se me hace interesante eso que tú dices porque porque hoy en día vemos un una una gran cantidad de influencers que básicamente dicen lo mismo ahora que que está haciendo tú como tú conseguiste que la gente te ponga atención a ti a la manera que tú lo dices porque jóvenes somos todos en el revés estamos todos vivimos la misma la mañana somos y fuimos tú no tú no me guafita a la pregunta yo lo que considero que mira qué pasa con dominican blom si yo siguiera un famoso como los que sigo y son mi ídolo y lo siguen siendo la diferencia conmigo está en que tuve mi instan y pareciera un instagram personal o sea yo conecto tan rápido que tú entras mi instan y vas a ver una historia mía todos los no hay un mundo de influencers no hay una vida de que el que me sigue a mí entienda que no puede vivir esa vida una vez una persona me preguntó por DM si la vida de los influencers es tanto como se ve si es todo color de rosa yo le dije a esa persona que yo no era el indicado porque yo no soy influencer o sea yo no yo no me considero de no pero ella me hizo la pregunta tú no eres influencer para partir ahí no te considero influencia soy popular y tengo gente que me conocen en la calle y que se tripean conmigo pero no hacen lo que yo le diga y lo que hace lo que tú lo que él te dice se influye en ti o por lo menos que tiene un poder de convocatoria grande ahora hay un dato importante la mayor parte de mi público aunque las mujeres me tiran al DM los seguidores de la calle son los hombres y ya van en esta semana tres personas que me dicen algo y lo he pensado me dicen a mí me gusta porque tú le da consejo a los hombres y tú sabes que la mayor parte del contenido no tiene nada que ver que tiene poca experiencia atención al chino el chino que se reunió conmigo en una discoteca no voy a dar el nombre porque no hay promoción él me dijo a mí me gusta porque tú le das el contenido de los hombres que tienen poca experiencia ya más o menos tengan una idea antes de salir a la calle de que es lo que van a hacer entonces yo entiendo que por ahí es que va los hombres me siguen por la cotorra y la máquina y aprenden un poco de la realidad porque yo trato dentro de todo lo que yo te digo hacerte algo serio o sea yo no te doy un contenido vacío meramente de que por la cotorra es una realidad muchas veces son vivencias de ustedes que me la cuentan no no de ustedes de los tigres los tigres no entonces entonces para una mujer acercarse a ti se le hace un poco difícil no tírame el DM pero espérate pero espérate ya tú da consejo y tú sabes todas las pautas y todos los pasos que hay que dar para que funcione bien las cosas para que ella no te breguen o para que por lo menos no te engañe o para que no te engañe en verdad o por lo menos no te engañe entonces resulta más difícil de ella hacia ti conseguir ese asunto contigo siempre y cuando son el tipo de mujeres que yo describo sí porque es algo irónico las mujeres que me llegan a mí o que yo te puedo decir a ti en la cámara que son las que me gustan no tienen nada que ver con el tipo de mujer que yo describo y mucho menos con el mundo en que yo estoy viviendo ahora mía espérate tú lo que estás diciendo es que tú y hablando justamente de las mujeres que no te gustan no de las que yo no sería su novio ellas me gustan pero no sería su novio no porque aquí no estamos hablando de lo físico porque si es lo físico estamos claros verdad hay cánones que la gente sabe lo que es bonito y lo que es feo ejemplo lo que es bonito y lo que es feo no es más nada ahora te equivocaste es que las mujeres que se llevan de mi contenido no me van a llegar nunca a gustar no por lo físico es que nada que tenga que ver con el tipo de mujeres que yo describo son las que yo me gustan como para pareja a mi me gusta las mujeres sencillas fuera del perfil esta bien mire una tipa que me conoció a mi que no sabía nada de mi y yo me enamoré por eso osea ella ni sabía y todas sus amigas nos conocían y nos seguían y ella no sabía y atención a ustedes las habladores que andan por ahí que usan ese tigreaje porque hay mujeres que di que yo no se que se venden se venden no di que tu eres fulano di que que ellas no saben tu sabiendo que te llegaron porque te vieron un video di que ellas no saben quien eres tu pero hay chamacas que de verdad no saben osea que están fuera de este mundo totalmente y me gustan más esas cosas Michael espérate un rapidito como yo divido un rapidito ok tu lo que eres precoz ok como se dividen o como se dividen las mujeres que le gustan a Dominic Amblon y las que le gustan a Michael Dominic Amblon es un tipo que anda ruling si tu andas ruling usted tenga un trate conmigo en una discoteca y usted esta bailando y yo también usted y yo vamos a bailar pegados ahora como el tema que hicieron aquí en un traguito eh Blon eh Samuel menciono a Michael y menciono a Blon Blon eh que entra en ti los viernes en la noche o tu andas instalado con gente automáticamente yo me pongo los lentes osea si tu me vistas con los lentes osea no importa el día no importa el día desde que tu le das pa de una bebuja hay dos versiones de Dominic Amblon Blon el de los lentes y Blon con la gorra para atrás y los lentes ay mi madre es furioso era muy furioso esa seria como una transformacion tipo Saiyajin Saiyajin 1 y Saiyajin 2 Gohan yo llego a la discoteca con la gorra para adelante siempre pero ya porque ya estoy trucho de verdad yo me la pongo para atras con la gorra para atras cuando el quede de la gorra para atras es Gohan cuando pelea con Cell pero mira para aterrizar algo para aterrizar algo y no dejarlo en el aire las mujeres a mi lo que me gusta de las mujeres porque como estoy soltero tengo que venderme mientras mas sencilla mientras mas sencilla y femenina sea la mujer mas me llama la atención a mi personal fuera del personaje a que me refiero con sencilla no es que tu vas a ser una una rabacucu no sino que sea una persona que sea higienica osea no se me maquille mucho de que yo no tengo que una mujer que sea femenina por maquillaje sino que es una tipa que tenga un comportamiento porque yo digo que hay mujeres que se te paran al lado y tu no sientes la presencia femenina osea a mi me gusta la mujer que la mujer aunque diga mala palabra tu como que sientes que es una mujer que lo esta diciendo osea tu quieres una mujer que se identifique en su género se identifique como mujer como mujer exactamente yo soy mujer pero me identifico como hombre sino un panamá sino un panamá sino una mujer que tu sabes con ella si si me incomodo michael no dominica es con dominica que estamos hablando es con los dos te has encontrado tu alguna situación si se quiere decir incómoda o situación en que alguien te escribe insultándote diciéndote cosas que que tu realmente ni siquiera sabes por qué no todavía no tengo la tasa de rechazo no se porque como no soy tan grande todavía quizás a los jeres no me han llegado no ha llegado el contenido todavía no tengo no eres del tina chapel no todavía no tengo todavía no tengo la tasa de rechazo ahora hay un comentario que se repite mucho hay un comentario que se repite mucho que es sobre la dentadura y se jodieron porque no por cuándo yo no lo he hecho es que yo no tomo la decisión porque me da miedo y hay un bobo conmigo en los comentarios negativos yo vengo de hace memes la cuerda de las redes sociales yo me sé todo lo que da la cuerda y atención a ti figura pública escucha esto para que aprenda y no te caiga loco escucha escucha si usted es influencer figura pública o lo que sea y se le quiere zafar al bullying no responde el primero automáticamente usted dice la primera respuesta va a tener que explicar el todo de ahí para adelante porque usted como es y vivir respondiendo en República Dominicana a usted le dicen algo quédese callado que a los dos días hay un tema nuevo y eso pasó de moda si respondiste la primera vez cada vez que subo un video va a tener que volver a explicar por qué tú eres por qué tú hiciste porque a los haters le gusta eso aparece un grupo indignado diciendo que te dominan y por qué tú se solente en todos los videos sí sí indignados que se sienten y mujeres que te dicen feo en comentarios y cuando tú llevas la discoteca te piden fotos porque así que son de hipócrita no es malito y son un fin de hipocresía ahora a Morenai le piden fotos ya tú sabes oye a Morenai le dicen que mi compadre Morenai es la representación del hombre feo cotizado saludo para Alemba está en Colombia está en Colombia actualmente porque estamos ahora haciendo internacional la figura entonces Morenai cuando llegamos a los lugares espérate él me tripea cómo que estamos estamos porque cuánto fue que tú pusiste para el viaje para Colombia él está metido en esa colada es lo mismo ya está todo lo mismo lo estoy mencionando aquí para que se sepa estamos promoviendo la gira todo por intercambio tranquilo todo es promoción lo que con ese comentario confirma que tú eres parte de ese equipo de trabajo sí bueno lo que pasa es que hay una confusión ahí yo pertenezco oficialmente al grupo de Wiktok pero qué pasa que mis panas de vivencia de la calle de todos todos son Morenai y David siempre nos van a vosotros los de Wiktok no beben romo pero no nos criamos juntos no nos conocemos de hace años tú conoces ese ese grupito pequeño sí ese grupito pequeño es el grupo que se sabe mis cuentos ok ok nos hemos llevado mujeres ok ok ya continuando esa misma línea eh cuántas veces la policía está parado haciendo mala palabra en el carro yo tengo un tema con eso antes llevo el maleconcito todo el mundo sabe donde el maleconcito ya no se puede ir porque los policías deje que llegue un carro va y te tocan saludo en un video yo dije algo que es real aunque la gente se ríe tener sexo en la vida pública es un problema pero que el carro es propiedad privada o sea yo estoy parado en la vida pública pero estoy dentro de mi propiedad privada entonces atención los policías dejen de tocar cristal que el que está haciendo su carro de él es su carro de él a menos que los cristales sean transparentes o yo lo haga afuera usted es un atrevido me han parado como 6 veces entonces por qué que tú no quieres pagar cabaña coño si tú supieras que los mejores polvos son en el carro fui a cabaña dos veces la primera vez espérate dijo si suspirando aquel si no yo conmigo la cabaña la cabaña la llevan difícil conmigo yo en mi vida he ido a cabaña dos veces la primera vez porque me llevó una tipa y la segunda vez lo hice yo dije por probar y la tipa que me llevó por primera una cabaña fue porque yo le iba lo primero que íbamos a hacer en el carro porque yo soy loco con mi carro ajá y entonces cuando yo me estoy quitando la la correa pasando policía desde que ellos pasaron yo me empiezo a poner la correa porque yo sé que se van a devolver y te van a preguntar y te van a decir levántate la camisa para el cuartel porque esa es la frase más oye cuando a ti te quieran poner los peos mira la policía te toca para el cuartel después de eso ya me llevo una cabaña pero a mí la cabaña tiene un sistema extraño a mí me gustan las cabañas caras y no tengo un cuarto para pagarlo ok ¿por qué caras? porque yo soy una persona que soy como raro en el sexo a mí no me gustan los lugares que se vean di que como prostíbulos eso di que cabaña cabaña con luces rojas o sea que se vea como muy muy sexual muy no 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 a mí me gustan mis cabañas que parezcan como un hotel una habitación tuya sí que se vea como bonito elegante esos diques de cabaña con mucha luz y música que tu crees que esta como en un bordel no me gusta ese flow de cabaña te voy a recomendar una para que vaya ahí sí que sea una cabaña que parezca un risola a mí me gustan apagan el bombillo estos cinco n son el diablo si estos tigres si no me pasan los focos detrás bueno hablando de eso ya estamos metidos como en ese tema eh yo sé no bueno no yo sé no mérate yo lo sabes yo lo sabes no yo lo sé no no límpiate límpiate me voy a limpiar yo voy a limpiar Blom como te ha ido en el ámbito sexual la 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 mujerín después después de las cosas que están pasando contigo tengo como seis meses que no hago nada que no hace nada con quien pero con quien que no hace nada con quien que no hago nada que rapar la vida no si tu supieras que no es por la fama ni por nada sino que si tu antes conocías diez personas ahora conoces veinticinco si en un promedio de las diez tu rapabas tres o ahora esas veinticinco tu por lo menos rapas cuantas como tú sabes que tú sabes que él está llegando a algo justamente por la cotorra ahora está diciendo que está rapando más por la ley de los promedios si promediado promediado es por promedio y que como ahora tengo más alcance ahora estoy bajando más eso es factor común exacto eso es normal que donde hay veinte carros sonatas de repente cinco carros se tienen que chocar obligados ustedes son ustedes lo que son un grupo de impíos no que a nivel de oye señores ya vamos a entrar directamente a la entrevista el departamento sexual está bien está bien está bien te fue bien cómo tú entras we talk ellos me invitan a una entrevista que la entrevista se por eso dije la primera la entrevista se hizo luego se eliminó por una por un cambio del proyecto o sea por un cambio de proyecto de proyección a lo que era el proyecto we talk luego vino un video de una dinámica que fue donde me conocieron enamorando a la hermosa angelic el video corrió bien nos hicimos panas toditos ahí yo seguí yendo a las invitaciones hasta que hoy en día somos una familia prácticamente yo no sé cómo entrenar ni por qué estoy pero estoy y qué tal qué tal la química el proyecto con los muchachos y todo este grupo que que ustedes tienen con lo de we talk genial loco genial nosotros somos un grupo de gente ruling nosotros grabamos y después que grabamos salimos para la discoteca todos juntos también aperrían entre nosotros mismos y todos ruling en verdad no hay su Henry en ese grupo qué es un Henry qué es eso el tipo el típico muchacho que sabe que estamos aquí inadaptados somos todos chéveres pero yo quiero tener mi proyecto aparte ah no te sé decir porque yo tengo mi proyecto aparte pero yo lo tenía antes de entrar o sea de los que yo conocí ahí dentro ninguno tiene un proyecto aparte porque realmente no porque realmente son personas que son de las redes sociales tú sabes que yo creo que el único hasta ahora que entró ya con un proyecto de youtube que ya era youtuber prácticamente era yo ellos son su instagram y su tiktok y de eso se mantiene we talk o sea que mientras más crezcan las redes más crece we talk proyecto como tal tengo yo sígame dominican blom en youtube eh blom tú sabes que la gente ve los videos en we talk tiene una situación muy grande gracias a dios felicidades felicidades de verdad pero la gente cree que ustedes se desmadran uno con otro ahí adentro ha pasado que es desmadrar desmadrarse somos hermanos todos no pero no 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 está bien que son hermanos pero ha pasado ha pasado que yo sepa no o sea yo no ah pues tú no me lo he olvidado ustedes mismos porque supuestamente supuestamente son compañeras del roce angelique y esta niña isabella son mejores amigas ajá y también saben van junto a la cocina pero que lo han dicho ellas oh en los videos claro que sí no me salto con eso porque lo sabe porque lo han dicho coño esos videos yo no los he visto mira que yo lo he visto todo eso no viste ese pedacito te paraste a beber agua la gente de Wittok están todo bien o sea ellos se comportan bien se respetan se respetan uno con otro el hecho de que dos gente se desmadren juntos no quiere decir que te es mal mira yo he llegado yo no he llegado a esa profundidad de la vida sexual de ellos uno con otro tú no le ha llegado a profundo tú no le llegaste a profundo a angelique no bueno a angelique no me gané michael no sea cobarde pero la entrevista es a mí o a Wittok a ti no a ti de lo que pasó contigo en Wittok pero yo te estoy diciendo la información que yo manejo no sé hasta donde yo sé todos son amigos nadie se ha comido con nadie del equipo ahora todo el mundo come por fuera si todo el mundo come Wittok todo el mundo está bien sexualmente eso sí alaba cuánto dicen adrián 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 está bien sí pero es el dueño de Wittok uno que se nos quita la otra jajaja mira Manuel mira Manuel adrián mi hermano mi papá no voy a decir más nada jajaja la gente Blom ya yo he estado contigo en varias situaciones mmm que la gente ya te está conociendo gracias a dios te está conociendo te para en la calle cómo tú eh has manejado esto el artista el francadisimo la fama y el dinero Atención la gente de la comida rápida de la M amarilla, no voy a decir el nombre son toditos míos, yo a todo lo que voy los vendedores siempre me conocen, me tienen bacano la gente de la comida rápida, la gente de los empacadores de supermercados, esos son míos toditos y los tigres que me ven a la discoteca y me saludan cada vez que me piden una foto yo me siento orgulloso lo único que he tenido que cambiar es que ahora tengo que tener un perfume todo el tiempo arriba porque como uno habla tanto de la higiene, no vaya a ser que un día yo abrace a un tipo de eso, no huela y me comen y anda con el linterín y la vaina y con el tiempo doloroso porque ya pasa esto de ese influencer te compromete te empuja a que tú tengas un estándar si yo siempre fui higiénico pero ahora tengo que andar todavía como más pendiente a los olores digo con la ropa porque que a ti te criticaban eso que tú siempre andas con un poloche negro y la gente cree y la gente piensa que es el mismo poloche y no es así pero que esa teoría la desmontó Goku hace mucho Goku la desmontó hace mucho Goku si era el mismo ese jazza no, no hay unos capítulos que se ven cuando él abre el closet y tiene 1500 trajes del mismo o sea no era que él no lavaba mira, a mí me gustaría ser así porque eso es lo que hace es complicarse menos la existencia no, lo que pasa es que yo soy medio despistado no es decir que es una filosofía de vida es que yo no pierdo mucho tiempo las cosas porque yo soy volado pero cuando tú tienes hay razón diferente de tener esto es por lo que va a los polochecitos ya tú saliste en tres videos con el mismo poloche tú mismo te sientes mal ahora imagínate el público que te ve la tienda de ropa tírenme que quieran promocionar su ropa tírenme me digan Blon al DM responde de una vez usted me dice negocio estoy de una vez respondiendo ativo, ativo, ativo preferiblemente negro Michael Blon tú te estás mareando ¿verdad? y no han dicho nada te vemos en WeTalk te vemos donde Carlos Durán te vemos con los muchachones toda la vaina ¿cómo está la monetización? ¿la de ellos está bien? no, no, no la tuya ellos ganan mucho dinero ahora otra pregunta tú me dijiste ¿quién era la entrevista? a Dominica ok pues respóndeme de Dominica no me digan nada de ellos muchos de los videos que ustedes ven son cosas ya de amistades realmente yo le agradezco a todos y cada uno llámese Adrián Gustavo los muchachones son míos Brian Tom es mío Matayubia esas son gente que son mías es más cuestión de amistad lo que hay entonces el que no es inteligente aquí no pica nada porque en verdad el ingreso y la monetización está en las relaciones que tú hagas no con los colegas porque los colegas ganan lo mismo que tú las relaciones que tú hagas con los negociantes llámese marca llámese promoción y todo ese tipo de cosas y como tú eres veterano de la labia la cotorra y de llegar a la gente ¿cómo estás yendo? cuando la gente me conoce le da por negociar conmigo sí pero no, no, no porque nos queremos no, no, no queremos contar los cuartos pero ya tú tienes estoy echando gasolina ya tú tienes no, no, no dame promedio dame promedio es que yo no sé porque yo no tengo un sueldo de las ganas o tú diciendo pero yo y aquí nadie dijo tú ganas 40 mil no estamos diciendo dame promedio mensual claro porque hay un saco de gente que aunque tú te veas chiquito digamos por así decirlo hay muchos muchachos de la generación Z de ahora dicen yo quiero ser como Dominic Amblom diablo ustedes quieren ser un arrancado como yo pero ustedes me ocupan otro ejemplo hay veces que entra por ejemplo 6 mil 12 mil depende de lo que haya porque hay unos tigres que yo ando con ellos que le cobran una moña a la gente por ir a discoteca y ahí tú y yo también metí entonces ok es variable pero yo por ejemplo he hecho gasolina que la gasolina en este país está cara y he hecho gasolina yo quiero saber una cosa Michael tú que te mueves en ese ambiente y muchas de las cosas lo influencian nosotros no pagamos nada tú soy bulto que paga nosotros no pagamos tampoco no es que tú ganas más es que tú gastas menos sí está bien gasta menos y te llegan una que otra cosita sí tú gastas menos por ejemplo otra gorra de Austin Bapper que me tiene activo todo el tiempo con mi Bapper y mi vaina ya el bici yo lo tengo que la gorra ya que tú mencionaste eso atención Austin repartirte la gorra entre gente que incluso no consume la vaina esa viene entre gorra no 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 pero esto no diga la vaina esa no 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 me tengo que quejar me tengo que quejar cuidado con la tienda esa es la tienda no di que la mejor no di que una tienda no di que la mejor tienda no la tienda a ustedes le están pagando más que a mí yo creo mi amor la entrevista es a ti dame banda vamos a hablar de eso detrás de cámaras es viable el hecho de invitar un coro como el tuyo a una discoteca bueno en verdad la gente se vuelve loca con nosotros o sea nosotros llegamos la gente que está ahí en la discoteca se vuelve loca porque porque nosotros tenemos una línea de contenido que es muy cercano al dominicano promedio no es una línea como que tú no sabes de que no va a hablar tú nosotros vamos a ir a una discoteca y es que hablamos nosotros en los videos de las mujeres de los tigres de la vaina entonces desde que tú llegas ya el contenido está hecho lo que quiero saber escúchame Samuel lo que quiero saber es la gente va por nosotros o sea la gente va ustedes convocan el ingreso le genera a un negocio una discoteca en este caso el grupo que va contigo en beneficio al negocio yo no sé que ingresa por ejemplo la contabilidad lo que yo sé es que donde nos llevan nos han invitado varias veces mira el sábado pasado rompimos el primer show de mi compadre Daviel memes restauraban por lugar llenamos a capacidad y fue el primer show hubieran 500 pesos por ver 3 tigres hablando vaina de su vida 3 bajos que nos hallaban que hacer la discoteca nos han invitado varias veces atención en San Pedro de Macorís que son de nosotros ya si hay una invitación bacana por ahí ¿qué es lo que ustedes hacen cuando están en la discoteca o sea que ustedes ofrecen esa sería una pregunta buena un día que invitemos a todos los muchachos para acá ellos te pueden dar la respuesta mejor diablo te ha querido ey te cayó la boca ey te cayó la boca ey 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 yo por ejemplo en dos ocasiones me agarró el micrófono empiezo a dar saca de cotorra las mujeres que son lindas las que no son lindas yo soy real es otra cosa el que me sigue a mi mi contenido y cree que yo no hablo mentira espérate espérate tú me estás diciendo a mí que en una discoteca hay una gente que pagó entregas para verte si es feo o es feo que está consumiendo y tú le dices tú si eres feo si es feo casi nunca después que pagan se ven feos pero si son pero si hay su par de mujeres feas en la discoteca siempre porque es una cuota que el dueño de la discoteca cumple pero si entonces uno va realmente es más como algo de conectar con la persona de hacerle coro a la gente y a la gente le gusta el flow de estar cerca de nosotros y eso es bien yo me siento y quiero aquí en este video agradecerle a todas las personas que me piden la foto yo no sé lo demás yo me siento muy bacano para mí nunca va a ser una molestia porque como que tú sientes que lo que tú estás haciendo está llegando al nivel que tú quieres porque se supone que todo el que está en esto lo está haciendo para crecer cada vez que te van conociendo más gente tú sientes que se está dando lo que tú estás buscando hace mucho entonces yo realmente me siento muy bien con eso y tú sabes te corroboro ahí porque yo a mí todavía no me conoce nadie pero yo estaba en un súper hay varias formas de ser viral señores tú te sabes correr a la calle ya le doy una galleta cualquiera y cuando él dice que no lo conoce a nadie mami se confunde con los nombres muchas veces no encuentras que decir es de vaina grande y lo que pasa es que esa oía es muy directa mira y yo estaba en un supermercado y me está cayendo atrás una gente y yo que lo que o sea doblo y doblan me van a atracar me van a atracar adentro del supermercado digo esto es lo último y entonces en una yo me devuelvo y le digo que lo que que está pasando diclo que está pasando aquí digo diclo y me dice eres tú si soy yo si soy yo si no pero eres tú eres tú el de la vaina en tito digo ah porque yo todavía no asocio a que a mí me esté conociendo gente se siente bien se siente bien te ha pasado a ti mira la anécdota que tú miras para los lados y dices coño tú esta gente yo sé tú sientes el kit mira que sucede cuando las personas me ven sin los lentes ellos se quedan confundidos o sea a mí me ha pasado yo fui a un carguaz y el muchacho que me está atendiendo en la cantina me está mirando me está mirando y me está mirando y uno me pregunta oye uno me pregunta yo si soy yo me dice ay que tú no tienes los lentes entonces como tú te das cuenta cuando no te conocen cuando tú llegas hay un cuchicheo y empiezan a sacar los celulares empiezan a buscar los videos para confirmar normal entonces yo hice una prueba una vez en una discoteca de la zona colonial no voy a decir el nombre porque me han pagado que yo tenía rato había pilas de gente al lado mío pero el amigo mío que andó conmigo yo siempre andó con mi lente me dicen una ponte los lentes que ya estamos tú sabes que después de las 12 ya nosotros estamos en el ruling mi hermano cuando me puso los lentes gente que tenía rato conmigo ahí fue que fueron a pedirme fotos o sea gente dale pero no es tú que te caiga una hora él 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 yo sin los lentes no sé que es nada es que entonces el blog viene siendo como el zorro sin la vainita negra Superman y yo nada más Superman y yo no lentes Superman y yo pero eso es bueno porque los pretamistas a veces me ven a los lugares y no saben que soy yo normalito es un renguardo señores independientemente de hay que reconocer que Dominique Amblon es una figura que está creciendo de manera vertiginosa que se aplaude ¿eh? ¿qué vertiginosa? ¿qué significa esa banda? vertiginosa como que va en picada entonces estoy creciendo a revento no no porque se lo oye a Michael Miguel entonces lo aprendí entonces de verdad contento y agradecido de tu presencia aquí porque hay que decirlo así como ya por aquí él no va a venir y va a haber que pagar para que venga hay que agarrarlo hay que agarrarlo ahora debería con esta entrevista un chima para adelante señores Michael Dominique Amblon donde lo vean con lente o sin lente sí salúdenlo háganle coro él es bacano abracen cuiden sus mujeres porque la chulea no me pidan cuarto no me pidan cuarto porque no tengo sí porque piden cuarto arriba no pero en la cuenta ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? espérate tú has tenido gente que te pide cuarto sí mi patrón mi papá ayúdeme a esto tú estás bien mi patrón mi papá aplica tú estás bien y yo bien jodido a ver si estoy dando con la gasolina en el carro nada más toca como siempre el mensaje final cierra bueno el mensaje final es para que las mujeres dejen de ser ya piadoras para que los hombres tengan un mejor futuro en la vida no pida cuarto la primera vez porque entonces usted la estamos comprando y no enamorando y después usted se jode porque es una mercancía y no una mujer síganme en las redes sociales Dominique Amblon en YouTube Dominique Amblon Instagram en TikTok donde me vean en la calle con lente o sin lente si bien un rubio feo con los ojos verdes ese es el tipo sigan a la gente inadaptada en mi casa donde empezó todo cabe aclarar que este fue el primer estudio donde yo grabé y nada señores gracias por la invitación y yo espero que me inviten otra vez pero que me paguen ¡Oxalera!